Estás en la fiesta asegurada, estás escuchando a DJ Luciano Troncoso Padme, presentan exclusivo Seguime en Instagram, Luciano Troncoso, guión bajo ok Yo vivo nuestra historia recordándote Mientras tú te enamoras voy pensándote Buscando una razón para no despertar Me siento que te asume y sabes Que como yo no te ha querido nadie Si las cosas ya no son iguales No entiendo baby que esto te respete Amor es bien enivar Cuando uno se equivoca y me digo dónde están Los besos de tu boca no los quiero olvidar Siento que me provoca y no los puedo probar Amor es bien enivar Cuando uno se equivoca y me digo dónde están Los besos de tu boca no los quiero olvidar Siento que me provoca y no los puedo probar Amores bien enivar Amores bien enivar Morena ready pa' mover las caderas Rubia tojita las negras, Ada Candela Este viaje se hace lento, suave Dale que tú sabes Pongan la pierna a la izquierda también Relaje su culo y bajen bien su aire Abre esa boca linda Lo que quiero es que todas me coman la Pongan la pierna a la izquierda Pongan la pierna a la izquierda Pongan la pierna a la izquierda Pongan la pierna a la izquierda